9 de la mañana, 12 minutos, título de la columna de Candela Fumale Ernesto Cardenal Recientemente fallecido Recientemente fallecido, sí, cuando vi la noticia me acordé de algunas poesías que había leído de él y dije, bueno, buena oportunidad para hablar de lo que queda de Ernesto Cardenal para siempre, que es su escritura Bien, 98 años Sí, muy grande Escritor, no sé si fue cura Sí, fue cura Era cura, ¿no? Era cura, sí, pero fue excomulgado Excomulgado, suposiciones políticas muy extremas contra el gobierno de Somoza Exacto Yo digo, y anticipándome a tu columna, es de esa clase de pensadores u hombres de pensamiento, de fe religiosa que combaten un totalitarismo pero con su accionar y con el afán de sacar a un dictador del poder avalan otra dictadura que es lo que ocurrió en Nicaragua con un movimiento sandinista que venía a luchar contra el poder de Somoza pero terminó instalando también una dictadura Sí, y ese gobierno lo postuló a él como ministro de Cultura y cuando él vio también para dónde perfilaba este nuevo gobierno se volvió a abrir y finalmente renunció a las funciones que tenía y se abrió, digamos Sí, sí, una persona que se escuchó, que se leyó mucho y bueno, que falleció en estos últimos días Interesante lo que vas a comentar, Candela Bueno, gracias 9 de 22 en la mañana El poeta Ernesto Cardenal será eje del comentario y del recuerdo que hace Candela Fumale de su bibliografía, de sus reflexiones, de sus libros a la par, mientras vos presentabas a la figura del día recorría las noticias en un repaso de lo ocurrido luego de su muerte bueno, fustigado por los seguidores de Daniel Ortega que irrumpieron en el funeral, en la misa fúnebre de Ernesto Cardenal al grito de traidor a la causa sandinista Fíjate vos, yo te decía primero lo avaló y después Exacto Se volvió en contra Ernesto Cardenal viendo los excesos y las violaciones de derechos humanos que cometía y que era una dictadura que reemplazaba a otra Sí, hay gente que en su momento lo tomó como alguien que vendía sus intereses políticos o que se daba vuelta, digamos en una causa viéndolo de lejos, me parece lógico que quizás una persona a lo largo de su vida o cuando se lleva realmente a cabo algo que se venía planeando a veces las cosas no se dan como uno tenía pensado entonces hasta me parece bastante honesto que si esa presidencia no fue a lo que él había apostado y más que nada porque iba a derrocar una dictadura se haya abierto Sí, sí, es una gran interrogación lo de aquellos que desbancan o vienen a tirar abajo a dictaduras en un momento Fidel Castro y después nos metemos en la faceta cardenal poeta en un momento Fidel Castro era apoyado por Estados Unidos porque decían o pensaban que venía a liberar a Cuba de un dictador batista que había hecho de Cuba un antro de los instintos y los vicios de norteamericanos ricos que llegaban a Cuba, la trata de personas, todo tipo de delitos además de una enorme corrupción y lo tenían a Fidel Castro como el demócrata, el que venía a liberar a Cuba sin saber que posteriormente se entregaría y allanaría a Cuba al poder soviético lo mismo ocurrió con Cardenal que creyó una cosa y Daniel Ortega y el sandinismo fue otra Es que yo creo que un pueblo que viene de varios años de dictadura es difícil que de repente cambie la mentalidad y vuelva a exigir una democracia si bien lo exige porque claramente derroca a un dictador el pueblo sigue estando ahí muy vulnerable todavía no tiene las instituciones recuperadas y un montón de cosas que se necesitan para tener una democracia u otro tipo de gobierno que no sea una dictadura entonces queda ahí el pueblo servido para que venga otro poderoso que a veces se supone que es el que no va a perpetuar la dictadura y muchas veces lo termina siendo, que creo que fue lo que pasó acá Sí, la historia del mundo dice que generalmente ese poderoso es el que enarbolaba los valores democráticos, de libertad que después termina cercenando evidentemente el poder es algo que hace a la condición humana de hecho estamos en un segmento donde se habla de literatura y nadie mejor que la literatura refleja este tipo de miserias humanas Bueno, ¿por qué elegiste Cardenal? Bueno, elegí Cardenal aparte de... Sí, te pregunto si leíste a este poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político Todo más, y humano, a lo último Bueno, porque viendo la noticia de su muerte lo recordé pero me acordé que había leído sus versos y me habían gustado mucho porque es muy profundo sin caer en lo complejo es muy profundo en lo que él transmite pero lo transmite de una forma muy sencilla, muy fácil de leer y muchos poemas que tiene son muy cortitos entonces uno va leyendo y es como que no te sacía las ganas de leer y querés seguir leyendo y tiene muchísimos libros de poesía como Canto Cósmico, Versos del Pluriverso, Epigramas, Hidrógeno Enamorado y muchos más, más de 30 tiene publicados y es interesante porque en esos versos habla de varias cosas por un lado habla por supuesto de la política y del compromiso político y de la libertad y un montón de valores que él en su vida buscaba también pero también habla bastante de la fe, habla bastante de la literatura en sí y habla mucho del amor y hay un epigrama que epigrama significa un poema muy chiquito que habla de una sola idea así de forma muy concisa y hay uno que es muy conocido que lo tiene publicado en un libro que se llama Epigramas justamente que si querés lo podés leer vos Gustavo porque estoy seguro de que en algún momento lo viste Ajá, es el que está señalado el que está señalado, sí que a mí me lo, a veces me lo decía mi mamá que se lo sabía de memoria por ejemplo bien, una poesía muy corta, eh pertenece a Ernesto Cardenal al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podré amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amarán como te amaba yo bueno, eso la escribió hace mucho pero fue una de las que más ha sido replicada después simple simple eso, sencilla muy sencilla no dice nada que nadie no puede entender juego de palabras utilización de pocos vocablos exactamente y sin embargo va directamente al grano y creo que eso es lo interesante de su literatura que tiene tanto escrito que uno puede ir así buscando lo que más le interesa y llegar a esta posibilidad por ejemplo que te deja ahí como que uno la tiene que volver a leer de vuelta ¿Y Cardenal siempre se dedicó al amor? No, Cardenal como vos decías antes fue cura pero entró más de grande a un convento y después siguió militando muchísimo entonces por eso Juan Pablo II lo excomulga porque se ve que la iglesia mucho no se quería meter en todas estas cuestiones políticas con las que tenía que ver Cardenal no te olvides que Juan Pablo II contribuyó a derribar al comunismo porque provenía de Polonia que sufría el poder del el poder soviético y y Cardenal estaban la verdad en frente con posiciones izquierdistas pero además se encontraban en las antipoderas de Juan Pablo II se reconciliaron cuando fue a Cuba yo creo que de todas formas pensando por qué la excomulgación por las posiciones políticas de Cardenal no, por supuesto sí, sí fue explícitamente por eso de todas formas creo que no hubo un cambio en la vida de Ernesto Cardenal respecto a cuando se hizo cura y cuando dejó de serlo porque Ernesto Cardenal siempre fue un hombre muy más allá de estas ideas políticas concretas fue un hombre muy comprometido con la ayuda social y eso fue algo que mantuvo durante toda su vida por ejemplo en unas islas que están cerca de Nicaragua él fundó una especie de comunidad como que juntó gente más que nada pobre o indígena que estaba relegada en esas islas en esa zona o mismo de Nicaragua y fundó una comunidad de artistas que hoy en día es un museo y es uno de los pocos lugares donde se hizo una especie de proyecto así él ayudó a la gente a aprender a hacer arte con lo que tenía en ese lugar y vivió en ese lugar que era un lugar en el medio del campo bastante inhóspito durante mucho tiempo o iba y venía entre eso y sus actividades políticas y eso lo hizo durante toda su vida entonces más allá de que lo hayan excomulgado o no él siempre mantuvo esos valores entonces no sé qué tanta importancia tuvo que la iglesia haya tomado esa decisión la verdad no creo que a Cardenal le haya importado mucho porque nunca volvió a intentar volver a estar dentro del ambiente de la iglesia y tampoco intentó luchar por recuperarlo o porque Juan Pablo II revisara su decisión es más tuvo después una carrera como dijiste de político después como opositor y definitivamente ya era presentado como un escritor y de hecho el gobierno de Nicaragua exactamente le hizo juicio a él durante mucho tiempo porque decían que él había ocupado esas islas que no le pertenecían a él y le exigían no sé como decirte un pago de 800 mil dólares una cosa impagable e irrisoria pero era solamente por la posición política o los intereses que Cardenal apuntaba ¿no? Bueno Ernesto Cardenal fallecido a los 98 años figura latinoamericana con diversas aristas como planteamos desde su sacerdocio hasta su labor como político ministro de cultura escritor ¿destacas algún libro algún poema algo para dejarle a los oyentes el estímulo de leerlo? Bueno este que leímos hace un ratito está en un libro de poemas que se llama Epigrama que ahí hay varios de estos así cortitos y si no otro que se llama Canto Cósmico pero realmente hay muchos y a veces sería hasta incluso más útil quizás buscar en internet donde aparecen los de la temática que a uno más le interesa para ver qué libro apunta para es decir si a uno a lo mejor le gusta lo social o lo amoroso puede buscar qué faceta de Ernesto Cardenal le gusta más a alguien le despertaste el recuerdo de su niñez con la ¿cómo se llama? Epigrama o poemas o pequeña poesía buenísimo Candela tu club de fans bueno un saludo se puso en marcha y el que se quiere sumar ¿cómo hace para seguirte? bueno en YouTube ¿ya la estás despidiendo? no, no porque esto viene al cierre del bloque no, no, no pero dijiste club de fans y yo asocié bueno, podemos hacer al revés en YouTube Candela Fumale está en las columnas anteriores y si no en Instagram Candela Fumale ¿qué estás leyendo? estoy leyendo un libro que me prestó el señor Segura que todavía no sé qué opinó ¿qué? este libro de física de química o de no, te pudo haber prestado una billboard con los rankings internacionales de la década del 50 me prestó creo que tengo más de 10 libros de él me voy a hacer un carnet ¿ah, usted tiene contacto después de la radio? no, no, no él viene acá y me trae una pilita de libros así que acá tiene tengo que renovar el préstamo porque lo tengo hace mucho bien no, no, no todo así que lo hace muy sotoboche perfecto ¿y qué lectura te suministró el señor? ¿cómo era el nombre? Alicia Steinberg exactamente estoy viendo todavía no sé si me gusta o no me gusta leí poquito todavía de eso bien algo que recomiendes a los oyentes ya en la entrada de marzo en el ingreso en el cambio de estación aunque el calor se extienda si te parece podemos hacer un ping pong de frases que hace tiempo que no hacemos dale, hagamos así que hay dos de Ernesto Cardenal y otras dos de dos escritoras que no tienen mucho que ver con Ernesto Cardenal pero son poesía también así que perfecto se inscriben dentro de este género exactamente no tiene por qué haber tanta relación el primero es de Ernesto Cardenal y dice quien desee cambiar algo debe tener un poco de locura Montu lea entras otra vez como música como luz música sin ondas acústicas luz sin fotones caricia sin el tacto solo la pura caricia el que inventó el sexo no sabrá amar entras otra vez como música esa sí es seguimos con el ping pong de Ernesto Cardenal seguimos con el ping pong y esta es de Virginia Woolf me hago y me deshago continuamente diferentes personas sacan palabras diferentes de mí y la última Javier inútil explicar inútil explicar mis silencios en el fondo de mí hay siempre una espera primitiva de un cambio mágico una noche se romperán los espejos arderán lo que fui y cuando despierte seré la heredera de cadáver Alejandra Pizarnik pero qué clima que han creado Candela y Javier reflexiones con escritores comandados por Ernesto Cardenal la figura destacada por Candela en este día jueves 5 perdón Alejandra no te lo habíamos recomendado Alejandra Pizarnik sí no recuerdo hablamos muchas veces de Alejandra con Gustavo aquí en el programa yo la había leído hace mucho pero es posible que la hayamos vuelto a lograr siempre vuelve se nutre la gente hablamos tanto de tantos autores yo acabo de leer el libro de Fontana Rosa que creo que debutó con este libro Best Seller otro grande que ya vamos a hacer Best Seller era un agente sirio que tenía proezas y actividades que desarrollar que lindaban con bueno los de la gente James Bond por ejemplo pero con un toque con un toque humorístico que le daba Roberto Fontana Rosa y con un despliegue de vocablos de términos de palabras de expresiones la inconmensurable fantasía de Roberto Fontana Rosa se las recomiendo creo que fue escrita ya por 1981 hubo dos de de Best Seller con el personaje exactamente sí bueno al pasar lo voy anotando me subo a las recomendaciones un café literario un poquito usted Javier está leyendo algo está leyendo algo Javier mira cómo te trata no estoy leyendo tengo un libro en la mesita de luz de un amigo que escribió un amigo desconocido le va a cortar la raya bien lo tenés lo mirás ahí lo voy a leer lo voy a leer y no avanza demasiado no 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 porque son cuentos entonces voy leyendo de a poquito pero últimamente estoy no estoy tan abocado bueno señores 9.36 en la mañana Candé bueno cerramos cerramos acá ya veremos de qué hablamos la semana que viene tenés tiempo mientras tanto nosotros nos abocamos Candela Fumale pasó por primera mañana como todos los jueves